El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. La Virgen para contemplar con María el rostro de Cristo. La Virgen para contemplar con María el rostro de Cristo. De nuestro beato José Gregorio Hernández, con esta fe que nos aumenta Dios, cuando vemos estas personas lindas, humildes, que han ayudado, que siguen ayudando a todos, que nos sigue ayudando desde el cielo. Con esta alegría, amigos, desde Radio Natividad 101.7, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con esta alegría, amigos, vamos a comenzar el rezo del Santo Rosario. Creo que tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Quién habla? Igualmente bendición. Ah, Gladysita. Gladys Escalante. Dios te bendiga. Bienvenida para que nos acompañes, para que abras el rezo del Santo Rosario. Y gracias. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Gladysita, rezamos el primer misterio. Para que des las intenciones que traes en tu corazón. Los misterios que vamos a contemplar en este día hermoso son los misterios luminosos. Primer misterio es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Bueno, puedes compartir tus intenciones. ¿Aló? Perdón. Sí. ¿Sí? Sí, ya. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, Gladysita. Sanificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, en especial las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén, amén. Gracias Gladys, gracias. Y que Dios, a quien tú sirves, te conceda todo lo que pides. Segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. En este segundo misterio, amigos, vamos a hacer una cosita. Esta alegría que nos produce este Beato, la vida, los ejemplos de este Beato José Gregorio Hernández. Que esta alegría, amigos, inunde nuestras almas. Que allí donde hay tristeza, allí donde hay quizás resentimientos, rechazos, quede para siempre la alegría que el Beato José Gregorio Hernández nos ayude a que Dios nos cambie el corazón y nos ponga más alegres, más misericordiosos, más compasivos con todos. Con esta alegría, amigos, segundo misterio, ¿tenemos alguna llamadita? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia al Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Cómo se llama? La señora Gladys Ortiz de aquí, de la Rotaria. ¿De dónde dice? De la avenida Rotaria, hermanita. Ay, qué linda, qué linda. Gracias, señora Gladys. Que Dios la siga bendiciendo con toda su familia. Que Dios bendiga a todos los hermanos de la Rotaria. Y que Dios les conceda todo lo que están pidiendo, que sea dentro de su divina voluntad. Amén. Tercer misterio luminoso. La autorrevelación de Jesús. Perdón. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Jesús anunciando el reino, invitando a la conversión. Con esta alegría, amigos, recordemos algo. Vamos terminando el mes de mayo. Que no se termine el mes de mayo y el rosario también se terminó. No. Vamos a seguir rezándole a la Virgen porque la Virgen es la madre de Jesús. Y en el mes de junio tenemos la devoción al sagrado corazón de Jesús. Con esta alegría, amigos, y por cada uno de ustedes. Por aquello que tienen en su corazón. Aquello que necesitan. En un momentico pongamos esas intenciones en el corazón de la Virgen. Menos de medio. Un momentico. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por lo que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Dios mío, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias, Raquelita, la esposa de Abrahamcito que nos acompaña. Qué lindo. Estaba rezando también por ti. Bueno, vamos con el cuarto misterio luminoso, amigos. La transfiguración del Señor. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Dios le bendiga. ¿Quién habla? Le habla Victoria Aguilar del barrio San Pedro. Victoria, qué alegría y con ese nombre también, del barrio San Pedro. Dios la bendiga. ¿Qué intenciones trae para este cuarto misterio? Quiero unirme al Santo Padre en su intención a la Santísima Virgen por el fin de la pandemia y pedirle también por la intercesión de San José a la Santísima Trinidad, por la salud de mi cuñado de Pulido, mi hermana Zoraida Aguilar de Pulido, mis sobrinos Yonei Aguilar de Guerrero y José Ramón Barragaro Aguilar. Y bueno, pues también por nuestra santa conversión de mí y la de todos mis familiares. Amén. ¡Qué hermoso! En este cuarto misterio, que es la transfiguración del Señor, le pedimos a Dios por medio de la Virgen que nos transfigure a nosotros también. ¿Qué es eso? Que nos cambie esa figura así a veces de bravos, de egoístas, que nos cambie la figura nuestra por la de Jesús. ¡Qué alegría! Bueno, señora Victoria, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén, amén. Gracias, Señora Victoria. Dios siga bendiciendo su familia, y ojalá que usted ayude y enseñe a otros a rezar también. Así como la enseñaron a usted, que Dios bendiga a quienes la enseñaron también. Quinto misterio, la institución de la Sagrada Eucaristía. Qué hermoso, amigos, este quinto misterio que hoy también vivimos. Bendito sea Dios. Este misterio siempre lo ofrecemos por Radio Natividad, dándole gracias a Dios por esta maravillosa emisora que hace posible que podamos rezar en los hogares, escuchar la palabra, la santa misa, todo. También por cada uno de ustedes, amigos oyentes, por cada uno de ustedes, y vamos también a ofrecer esta decenita aquí con Raquelita, si no hay llamadita. La vamos a ofrecer por todas las personas que a lo mejor están tristes, para que la alegría llegue a sus corazones, por quienes están, ¿cómo se llama? Desconcertados. A veces las actitudes nos desconciertan, amigos. No, tenemos a Jesucristo, tenemos a la Virgen, tenemos al Espíritu Santo, tenemos los ángeles. Usted nunca diga que está deprimido. Esa palabra, bórrela de su mente y de su corazón. La depresión, que se aleje toda depresión, toda tristeza. Pero también, ¿saben qué? Vamos a pedir que Dios nos ayude a ayudar a los demás. Que podamos que tengamos esa mirada de Jesucristo para fijarnos en el que necesita. Y desprendernos, amigos, que Dios nos vuelve a dar más. Con esta alegría, quinto misterio, la institución de la Sagrada Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, llévanos al fuego, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén. Gracias, Raquelita. Dios te bendiga y te conceda también todo lo que pides, todo lo que necesitas. Bueno, amigos, vamos a rezar la salve a la Virgen. Nos unimos a nuestro Papa Francisco en esta labor hermosa de este Rosario Mundial. Nos unimos a todos los arzobispos, a los obispos, a nuestro obispo Mario, también a nuestro obispo Juan Alberto, a nuestro otro nuevo obispo, a todos los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, a todos los matrimonios de Venezuela y del mundo, los jóvenes, los niños, con alegría vamos a decirle a la Virgen desde Radio Natividad. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, nosotros te ofrecemos noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Raquelita. Gracias, amigos. Y antes de despedirnos, voy a robarme unos minuticos, con el permiso de ahora, Ancito. Ya vamos, amigos, terminando el mes de mayo. Y resulta que muchas personas no quieren rezar. No, eso no. Muy largo. Amigos, yo siempre digo, para los que están comenzando, así sea, yo digo que a los jóvenes, tres Ave Marías. En estos días les quiero contar algo lindo, amigos, para que vean que sí lo logramos. Voy donde unos amigos. Ellos tienen un nieto que yo casi lo vi nacer. Y él nació en un ambiente de oración hermoso, pero ahora pues él ya no reza así como los abuelos, vamos a decir. Entonces yo estaba en ese lugar, porque es un lugar de oración, y yo lo vi. Él estaba con el celular recostado en un, ¿cómo se llama? En un sofá. Entonces nosotros íbamos a rezar el rosario, los dueños de la casa conmigo. Entonces yo le digo a él, porque fíjense, amigos, yo dije, porque yo sé que rezar es una gran bendición. Pero claro, las otras personas no comprenden y tenemos que respetar eso también. Entonces, ¿qué hice, amigos? Y bueno, le digo yo, mi amor, vamos a hacer una cosita, papito, acompáñanos. Pero nosotros vamos a rezar el rosario, tú solo vas a rezar, acompáñanos con una decenita. Cuando yo dije que una decenita, él dijo que sí. Claro, sí, seguro que sí. Le digo que el rosario también dice que sí, pero como que no con agrado. Entonces, amigos, vino el joven y yo dije, ¿engañarlo? No, no debemos engañar a nadie, amigos. Porque yo dije, si yo le digo a él, vas a rezar el quinto, entonces él se tiene que quedar allí los cuatro misterios. Y yo dije, no, papito, vas a rezar el primero y te vas, mi amor, tranquilo. Ese es el trato. Ay, amigos, qué lindo, él inició el rosario. Qué lindo, amigos, terminó su misterio y se fue para donde estaba. Y nosotros sí seguimos rezando. Yo sé que otro día, amigos, a lo mejor, dos misterios, porque él es muy lindo. Así que, amigos, miren, de a poquito, yo siempre digo a los jóvenes, si ustedes que rezan en casa, mi amor, con todo respeto, usted, mamá, le dice, mira, mi amor, vamos a rezar tres Ave Marías, nada más. Las otras siete las rezamos nosotros. Tres, ¿te parece bien? Y la ofrecen por él, por la joven o por el joven, pero sin decir, Señor, cambia lo que se porta mal. Eso no. Virgen, inviten los niños y a los niños, denle el rosario en la mano. Acuérdense que yo he vivido eso hermoso y lo sigo viviendo. Si yo voy y hay un niño en una parte, yo le doy, toma, papito, toma, y para que él rece. Y los denarios, amigos, bendito sea Dios, se le da a los niños y ellos rezan. Y voy a terminar este poquito con otro ejemplito hermoso de un niño. Resulta que fui a visitar hace unos dos años una joven, yo no la conocía, que estaba enferma. Entonces, llegué a esa casa, estaba en un segundo piso, 17 añitos más o menos, ella partió a la eternidad. Pero cuando yo fui, ella estaba nueva, ella no parecía que estuviera enferma, estaba sentadita y todo. Entonces, yo, con la gracia de Dios, le llevé un rosario. Y ahí estaba el hermanito, un hermanito como de cuatro o cinco añitos y otros familiares, la mamá. Bueno, resulta que yo, primero estuvo toda la familia, pero después yo le dije que me dejaran con ella sola y me dejaron con ella. Y entonces, para hablar con ella un poco y para, bueno, cuando yo salgo de allí, cuando voy bajando, viene el niño, que ya tendrá como ocho añitos, no lo sé, pero tenía cinco añitos más o menos. Y me dice, señora, señora, cuando yo esté enfermo, usted me regala uno de esos que le dio a mi hermana. Cuando yo esté enfermo, usted me regala. Uy, amigos, miren, me dan ganas como de llorar. Yo lo abracé y le dije, papito, tú no tienes que estar enfermo, toma, mi amor, toma. Y más o menos me quedé un poquito para enseñarle allí. Y ¿saben qué? Que al sábado siguiente él vino a rezar aquí con nosotros y con los niños. Entonces, miren cómo son los niños, amigos. Vamos a entusiasmarlos, pero sin regañarlos. Así no, de a poquito y denle el rosario. Y si tienen chupetas, también, cuando traíamos los niños a rezar aquí, los pequeñitos, yo traía galletas, chupetas. ¿Por qué? Porque hay que motivarlos, amigos. Bueno, amigos, gracias, gracias. Seguimos orando y aquello que habíamos quedado con unas personas una decenita. Y sigo con ese compromiso, amigos. Los que no hayan empezado a rezar, entonces, así sea una decenita. Y yo también me sigo comprometiendo a rezarla por ustedes. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos. Y nos despedimos desde Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gracias, Raquelita. Gracias, Abrancito. Y gracias, amigos oyentes. Que Dios me les conceda todo lo que piden. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.